Muchas gracias, señor presidente. Los incendios forestales, ya lo dijo nuestro grupo a principios del verano en la comparecencia que solicitamos a la señora ministra de Agricultura, son el síntoma de una enfermedad que arrastra desde hace décadas el mundo rural y los montes. El cambio climático y las graves carencias en las políticas forestales y el desarrollo rural nos condenan a sufrir incendios cada vez más grandes y destructivos. Los incendios forestales están adquiriendo una complejidad de extinción en aumento, motivada fundamentalmente por lo que se conoce como la paradoja de la extinción. Paradoja que está sentada sobre tres pilares. Potentes dispositivos de extinción, gestión del territorio, la gestión que se hace del territorio y el cambio climático. Cabe recordar que en materia de cambio climático el gobierno del PP que propone esta medida reduce este año en los presupuestos generales un 20% la estrategia para luchar contra el cambio climático. Es paradójica la posición del gobierno en este tema y del grupo proponente, el Partido Popular. Existe un consenso técnico y científico de que únicamente podremos hacer frente a los incendios forestales entendiendo la prevención como la consecuencia de bosques vivos, generadores de empleo y riqueza en las comarcas rurales. Sin embargo, a pesar de que los montes españoles ofrecen excelentes posibilidades para ello, las escasas inversiones por parte del gobierno, su poca rentabilidad y los insuficientes apoyos institucionales han motivado un paulatino abandono con muestras del alarmante estado de conservación y con un riesgo creciente de incendios forestales. Solo hay que recordar que un 12,2 de la superficie forestal se encuentra sujeta a un proyecto de ordenación forestal o a un plan técnico de gestión, mientras los presupuestos para la puesta en valor del monte apenas suponen un 2% y un 6% del paquete forestal. No cabe echar la responsabilidad o cargar la responsabilidad sobre los hombros de las comunidades autónomas. El gobierno, el Ministerio de Agricultura tiene una gran responsabilidad. Empezando por la última reflexión referida a la importancia de las medidas incluidas en el segundo pilar de la PAC, la realidad es que a pesar de que desde Europa se apostaba por una gestión forestal sostenible como una de las prioridades del desarrollo rural, lo cierto es que se ha producido una ligera reducción en el presupuesto destinado a medidas forestales. Solo hablando del Programa de Desarrollo Rural Nacional, del cual sí es responsable el Ministerio de Agricultura, el porcentaje de gasto que se destina al paquete forestal es tan solo un 6%, es decir, 9 puntos por debajo de la media del resto de los países de la Unión Europea. Haciendo un análisis del Programa de Desarrollo Rural Nacional, muestra importantes deficiencias en materia de política forestal. Si bien se incrementan los fondos de prevención, se trata de una prevención pasiva que apuesta por priorizar las infraestructuras de cara a la extinción de incendios, facilitando los medios una vez el incendio se ha producido y no en prevenirlo. Sabiendo que un mayor número de incendios son provocados, este plan no apuesta en ningún caso por actuaciones para prevenir este factor, como pueden ser programas de mediación o diálogo que busque poner de acuerdo los diferentes actores implicados. Otro tema importante es que el 67% de la superficie forestal es de titularidad privada. Por tanto, entendemos que dejar fuera de las inversiones a las superficies forestales privadas, incluyendo solo las públicas, es incoherente y absolutamente insuficiente para atajar los incendios. La creación de mosaicos agroforestales se reconoce como muy eficaz en la lucha contra los incendios. Sin embargo, ustedes, el Gobierno y el Partido Popular promueven el modelo de plantación forestal y no ponen ningún refuerzo en controlar la expansión del monocultivo de eucalipto. Les aporto algunos datos. La mayor parte de los grandes incendios forestales afectan a masas forestales procedentes de repoblaciones en un 42% y a zonas de Montebajo o Matorral abandonado. Además, un 48,4% afectan a vegetación artificial o lo que podemos llamar a plantaciones forestales y un 36% a zonas naturales degradadas. La verdad es que pensamos que la propuesta que ustedes hacen es una propuesta que se queda corta, es una propuesta que se nota que está hecha al calor de los grandes incendios que hubo en Galicia el año pasado, en 2017, en octubre. Pensamos que el Programa de Desarrollo Rural establece para acceder a las inversiones para la realización de tratamientos preventivos una declaración de impacto de zonas de alto o medio riesgo, que ese sí es un programa que hay que pactar con las comunidades autónomas, que en la mayoría de los casos no se ha llevado a cabo, pero entendemos que la Ley de Montes exige que las comunidades identifiquen y declaren estas zonas. Es evidente que esa regulación, que esa coordinación compete al Gobierno y también compete al Gobierno la garantía de aplicación y, por tanto, también al Ministerio del trabajo que es materia del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, al igual que la aplicación de la Ley de Desarrollo del Medio Rural de 2007. No entendemos, por tanto, esta iniciativa. El Gobierno y el Partido Popular, que lo sustenta, tienen en su mano los elementos, las herramientas para verdaderamente luchar y atajar la problemática de los incendios cuidando el mundo rural, favoreciendo su desarrollo, luchando contra la despoblación y no vemos nada de eso en estas medidas que nos proponen. Por tanto, vemos muy difícil apoyar la iniciativa que nos plantea el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosario.